¡Ay! Por fin salimos del aeropuerto. ¡Está bien, amigos! ¡Ya voy, ya voy! Porque estoy en plan. Bueno, pues, voy a guardar... Sí, está bien pesada para mí también. Porque guardé... Al menos ya estamos en la capital, pero no sabemos a dónde está nuestro papá. Bueno, pon... Pon tú. Pero ellos viven... Pero ellos viven aquí. Ya, pon tú Ferrari. Ya, 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 ya. Deja de cansarse aquí. ¡Y, no! ¡Tu maleta está aquí tirada! ¡Y, coge tu maleta! ¡Vamos, hoy! Este es un nuevo Ferrari como se ve. Pues lo que vea es el del Ferrari. ¡Voy, voy, voy! ¡Ah! ¡Adiós, no! ¡Aquí está el señor de mi papá! ¡Adiós! 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 ¡Qué Vie! ¡Cheverísimo! ¡Cheverísimo! Vamos a dejar algo por aquí nuestro... nuestro carro, lo voy a dejar. Por aquí voy a dejar mi carro. ¡Listo, Dani! Déjame invitártelas a mí. Espérame. Aquí no se puede invitar. ¡Oye, ábreme! Oh, anda a ver si puedes invitarme. ¡Ayuda! Entra por acá, por acá. Por acá, por acá. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Corre! Te haces a tiempo, Dani. ¿Puedo cocinar? Pues sí, claro. Pues como sabes cocinar. Tú también cocinas. Oye, no, ya me voy a tomar un besito. Oye, no, no te hagas loco porque si no, no te voy a dar comida. Bueno, bueno, bueno. ¿Y qué le pasa? Ok. Déjame buscar la escoba. ¿Por qué haces? Tenía aquí. ¡Ay, me fui afuera! ¡Cuida! Uy, ya me voy a buscar un besito. Oh, no, ya me subí. Voy a buscar la escoba. Primero hay que venir. Vamos a buscar la escoba. Aquí tenemos una jugada. Aquí tenemos una jugada. Aquí tenemos una jugada. Aquí tenemos una jugada. Uy, ¿cómo se ven? Por aquí. Por aquí. Por aquí. Pensaba. Por aquí. Estaba. Ya, ya, ya he cogido el jugador. Ya, ya he listo. Oye, ya. ¡Ah! ¡Ay! ¿Por qué me estás cargando? Yo estoy cargando. Ok. Ahora. Estoy caminando en el bus. Igual que sea tu hermanita mía. Voy a trapear. O voy a pasar la jugada. No, por el libro. ¿Es un tallarín? Eh, sí. Entonces, quiero, voy a hacer una cosa. Aquí está nuestro cuarto. Bueno, porque es rosa. No, es rosa. Lo voy a ver. Pues acá se lo voy a cambiar así. Ok. Ok. Dejame ver acá. Dejame ver acá. Dejame ver acá. Acá hay otro cuarto. Ah, ese cuarto. En el, en la, en la parte. O sea, también hay un cuarto de chiquitos acá. Acá. Acá está un cuarto. ¿Este es el mío? Eh, no. El del piso siguiente es el mío. Bueno, ya terminé de pasar el aspirador en todo. Voy a comer también. Te voy a dejar aquí. Y... Pues... Mira. Mira, ¿dónde está tu cuarto? Pues voy a... Eh... En el último piso. Voy a... Después... A ver, voy... Estoy haciendo una tor... Estoy colocando. Y... Y... Aquí dormimos nuestros. Bueno, voy a coger la torta y lo voy a poner en el centro de la mesa. ¡Ven a comer! ¡Ven a comer! Ay, ya, 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 ya. ¡Yem! Ay, ya, 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 ya! ¡Listo! Ya me lo terminé. Oye, tengo la torta. Vamos a dejar. Ay, la dejo. Bueno, este plato me lo voy a dejar. Este de Camerún, me lo voy a dejar. Esto de Camerún, creo que se llama, lo voy a dejar guardado Y listo. Se lo dejé guardado y ahora... Vamos a dormir los dos años. ¿En mi cuarto? Sí, deja salir. Déjame cambiar de color. Deja salir de... Voy a salir de la casa. Para ir a hacer unas cuantas compas. Sí, no voy a hacer nada. Acuérdate que yo siempre he tenido que ir. No, se nos fue para abajo en el carro. Se nos fue para abajo. Entro, déjame entrar, puerta maldita. Esa palabra nunca se dice prima. Pero que soy tu hermano, no soy prima. Bueno, ya. Ya que me dio la sorrecita prima. ¡No! Me cerró la puerta. Tócalo. ¡Ay, ay! Mira, mira las noticias. Vamos a ver esas noticias. Dice que han arrestado a algunos padres. Unos padres morenos. Los han arrestado por abandonar a sus hijos. Que no sabemos a dónde están. Van a su búsqueda. Si no encuentran, tienen que ir al orfanato. Dani, eso va a pasar, no. Yo no sé por qué. Ah, no, no, no. Creo que nos han arrestado por abandonar. Yo creo que somos nosotros porque nos abandonaron en Brujeva. Dijeron mis padres, unos blancos. Ah, ya, ya, ya. Dijeron que eran morenos. Morenos. Yo me pongo a... ¿Dónde? Sí, me acarrestaron a sus padres por abandonarnos. Y por ser malos. Por estar al malo en el ser. Yo sabía que eramos nosotros. Vamos a ver. Ay. Este es el baño. Pues me voy a cambiar acá. Ya, ya me cambié. Ahora sí. Ya tendremos seis años. Cada día cambiamos años. Vente para acá. Ay, me caí. Ya, ahora sí. Oye, ya, ya, ya. Ya estoy acá abajo. Me voy arriba. Me voy a caer en el gato. Voy a dormir. Voy a dormir en el gato. Cuando salgo el gato, mi prima está ahí abajo y ya voy a dormir. Me, 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 me. Estabas en el baño Bueno recién Ya se hizo de día A ver la ventana es que ya no sé Son las 5 Pues a las 5 ya se hace de día Que me voy a bañar Bueno me voy a bueno ya me termine de bañar ahora me voy a cubrir de ropa, bueno me voy a secar me voy a secar ya tengo 6 años pero eso es verdad bueno voy a... como son las 6 en la mañana ya son voy a dormir un poco más que te parece? si vamos a dormir un poco más igual que yo me bañé voy a ponerme la matita mia 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 oh y por fin es de 10 ahora si ya tenemos los 6 años ah donde estas? cuando me voy ya cambia tierra oh ya! me voy me voy me voy me cambio de aqui arriba listo ok al menos yo me bañé solo fue 8 bueno ya lo me voy a llevar eh bueno entonces vamos a preparar todo esta tuca la ya la dejo gordura que esta con de arriba listo voy a cocinar eh... para desayunar que quieres? voy a hacer un pescado para mi y voy a poner pescado aqui acá voy a poner los negros listo tenemos que cocinar hay una manita de rosa 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 dijo que ya estoy en la fiesta que le voy a dar puesto en la rosa de 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 rosa yami, 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 yami yami, yami yami, yami aqui tengo una vamos a comprar no puedes desayunar el maratón no ibas a desayunar bueno esta cosa la aguanto hay que llevarnos comida chiquitos si pues vamos pues vamos a comprar comida y esta puerta que le pasa? que le pasa esta? que es? y tocala, tocala ay ay al fin esta puerta con tu ferroari y esta loco atropellarlo esto esto ya se murio ese es mi nuevo ferroari que lo conseguí el de aquí está muerto esta rueda de rosa 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 no pues no va a des Allen mucho y esta gente se los sube que tu no te vale no 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 bájate aaa bájate aaa no no aaa hu 他的 no 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 x este ¡Dani, mira! ¡Aprendecha! ¡Ajá! ¡Dani, sabes que... ¡Dani, sabes que dejamos los broncos en Brujeven! ¡Ajá! ¿Qué le pones a esta cosa? ¡No sé! Ya se me atrabó el juego... Ya se me atrabó esta cosa ¿Vamos al parque? ¿Cuándo por fin? ¿Vamos al parque? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos al parque! ¡Vamos al parque! ¡Vamos al parque! ¡Primero son este! ¡Ah, verdad! ¡No los cumples en la sala! ¡A las dos de nuestra casa! ¡Vente! ¡Vámonos! ¡No, sí! ¡No te llegué! ¡No te llegué! ¡Yo me voy! ¡Espíramo! ¡Vente a hacer las copas! ¡Vente a hacer las copas! ¡Vente a hacer las copas! ¡A ver! Ah, este es este, Tupi Amar, Tupi Amar, este es otro. Eso no sé qué será. Déjame salir. Por fin. ¡Este es el Tupi Amar! Este es Tupi Amar. ¡Sí! ¡Ármelos ya! ¡Sí! ¡Burger King! ¡Mira, Burger King! ¡Burger King! Ajá, pero vamos a ver. ¡No, no! ¡Este acabo de ver una cosa más genial que esa! Voy a ver si está McDonald's. No, no hay McDonald's. Pues me voy a pedir. Bueno, ahí le dejo su dinero. Y voy a coger esto. Y voy a volver. Daniel, ¿qué opinas de este vestido? Está bien. Deja ver. ¿Cuál vestido? Ya lo apagué. Vamos a sentarnos. No, no, no. Vamos a comer. Yo te dije que primero vamos a hacer las compras. Hasta mientras voy a comer. Ya me, ya me, ya me, ya me. Ya me, ya me, ya me, ya me. Ay, está gordota. Bueno, ya me la tengo. ¿Eso es gorda? Las papitas. Ya me, ya me, ya me, ya me. Esto. Vamos a ver si está. Ah, ¿a dónde está mi cupetito? Pero si aquí no tenemos. ¿Quién es cupetito? Petito. Mi mascota que tenía. Andrew Haven. Ajá, pero ya se nos murió. Nos llevamos aquí. Después, primero vamos a las compras. Pero las compras después. Ah, vamos, 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 vamos. Que recién estamos aquí. Topa sin, sin. Mira la película de las momias y el anillo perdido. No. Vemos el gato con botajos. Ajá. Que yo nunca la he visto. Vámonos. Vámonos. Coge tu palomita. Ajá, no le voy a poner. ¿Qué se entra? Eh, por acá, ven. ¿Tú sabes por dónde se entra? Por acá. Por acá. ¿Cómo me quitan los palomitas? Eh, por aquí creo que sí es. ¿Aquí qué hay? Así es. Ajá. No, 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 mejor no me acerco. Uy, el gato con botajos no va a que está. El gato con botajos está ahí. Quita patitas suaves. Dejo a ver qué es el otro. Porque ese no me parece tan realista. Espérame ahí. Mira, ahí está. Quiti patitas suaves. No, solo ese. Es el gato con botajos. Este es el lo que quiero que me va a tu cintura. Que la vida es una locura. Ula, ula. Ula, ula, ula. Eh, quiero que me va a tu cintura. Está chéverísimo. Tu cintura. Qué buenísimo. Bueno, sí que está chéverísimo. Bueno, ya se terminó la película. Vámonos. Está rápido. Si no se queda, dura una hora. Bueno, yo ya me voy. Bueno, ya lo sigo. Vente por acá. Acá se salió. Ahora vamos a hacer las compras, vente. Vente. Vente a la salida. Vente, no sé por dónde salimos. Acá, acá, acá. Vente, 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 vente Ya vamos a los héroes compras. Bueno, yo tomo las héroes, porque si no... Por eso, porque si no te desmayas de hoy. Se nos está trabando. Esta cosa. Se nos traba el carro. Acá está, por acá. Aquí, por aquí. Eh, voy a ver. Vamos a comprar una torta. Qué bueno, cariño. Un, dos, tres, más, tres. Eh... Vamos a comprar unas cuantas. Unas frutas para decorar. Martín, ya tenemos frutas. Y unos cuantos chocolates. Sí, sí, sí. Y una lechita. Listo. Vámonos, nos vamos a pagar. Un, dos, tres. Un, dos. Un, dos. Bueno, te lo desan el dinero. Cuando llueve, ya le dejo. Yo le dejo. Tú. Oye, ¿cómo cogiste un carrito con esas umbras? No sé Ah, yo ya Nadie, no pasa lo de viva de Brujeve Salta Salta Es más alta Es más alta Bueno, voy a coger una cuanta manzana Mi manzana se me vuela, no sé por qué Me muero Ya deja de hacerla Listo, vámonos, yo ya le pagué El carro Mi manzana se me vuela, no sé por qué No sé por el pinto, cada mitad de la desplazificación No sé si era No sé si era Ah, muchos ni nada No sé por el pinto, cada mitad de la desplazamiento Ay, 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 ya, deja Acepta Acepta Ya la pudiste abri Bueno, entonces vamos a dormir, pero que vamos, mañana no sé si haremos la piel, y vamos a dormir, entonces yo quisiera, de grande que quisiera, no sé si haremos la piel, ¿cierto? Yo quería, sí, yo también quería, vamos a ser futbolista, vamos, ¡incendio detectado en el colegio! Hay un incendio en el colegio, vamos a ver, bueno, entonces mientras, también porque me está haciendo unas cosas ahí en la casa, yo voy a caminar hasta la escuela, porque ni siquiera tengo carro, así que, vamos a irnos, en el siguiente capítulo, nos, nos, nos esperamos, no vayas. ¡Cupetito! ¡Cupetito! ¡Cupetito!